Gabriela, perfecto, de la producción, ¿acá qué sería básicamente un workshop? ¿Qué sería una reunión entre emprendedores y comerciantes? Este es el primer encuentro entre productores origen San Juan y supermercadistas, con el objetivo de poder ingresar los productos origen San Juan de distintas gamas, aceite de oliva, dulces, frutos secos, alfajores, hay una vasta gama de productos, a las góndolas de supermercado, tanto provinciales como nacionales que tienen sucursal en la provincia. ¿Ustedes ven que la expectativa puede ser buena hoy primer día? Hoy es el primer día, pero para llegar a esto se hizo una convocatoria de un mes, donde tuvimos muchos productores interesados en participar en esta jornada, y por otro lado lo más importante es que los supermercadistas y los responsables de cadenas de comercio comestible tenían interés también en incorporar los productos a sus góndolas. Ese fue el motivo por el cual llegamos hoy a este punto de encuentro, donde el gobierno de San Juan, dentro del Ministerio de la Producción, hacemos de intermediarios entre estas dos partes para fortalecer y acompañar a los productores y también cumplir con las expectativas del consumidor sanjuanino que exige y pide los productos en las góndolas. ¿En números más o menos cuánto estamos previendo como buen estatus o número entre productores y entre supermercadistas que puedan venir a chequear productos? Supermercadistas todos, están todos, todos nos han confirmado su asistencia y están todos interesados. No solo supermercadistas sino también propietarios de vinotecas, de bares, ¿qué más? Eso te iba a decir, o sea, no solamente es para supermercados inmensos sino también pueden ser locales de zona. Los gastronómicos también, los almacenes de barrio, supermercados de barrio y los supermercados de cadenas nacional, tanto como Café América, Yagua, Macro, Maxi Consumo, Changomás, todos los supermercados grandes. En este caso, ¿hoy comienza y hasta cuándo es la ronda? Es hoy, hasta las 17 horas, tienen tiempo de concurrir, estamos en el Loicamo, centro cívico, subsuelo. Bien, ¿alguna otra cosa que tengamos en ti en general, siempre solamente para comercios o grandes firmas y negocios, correcto? No, es para todos aquellos supermercados que quieran incluir los productos en góndolas. Lo que pasa es que nosotros desde la Secretaría de la Dirección de Industria, junto con la Secretaría de Agricultura, estamos acompañando a todos los productores a regularizar la situación para poder estar en las góndolas de los supermercados. En este caso sería más que nada apuntado, imagino, lo que es Gran San Juan. ¿Los productores de las zonas alejadas, por ejemplo, otros departamentos, hay otro tipo de ronda o solamente es la que hay acá hoy? No, la ronda es la que hay acá hoy, pero tenemos productores de todos los lugares de San Juan, no solo del Gran San Juan. Por ejemplo, tenemos productos de Angaco, de Posito, de Albardón, o sea, hemos involucrado a toda la provincia a esta convocatoria. Y en las primeras horas, el resumen que me puedes dar, porque sabemos que falta la siesta y los supermercadistas van a venir a la hora que puedan, por supuesto. ¿Has visto más o menos un agrado de los productos y los productores del otro lado? Sí, la verdad que están muy conformes, muy agradecidos, más que nada, las dos partes, tanto los propietarios de diferentes comercios como los mismos productores, ¿no? Perfecto, muchas gracias, entonces, bueno, que siga y esperemos que se dé todo como debe ser. Gracias, muchas gracias, sí, la verdad que esto estamos cumpliendo con expectativas de las dos partes y esto reactiva un poco a lo que es el comercio y seguir comprando en San Juan y a los productores sanjuaninos más que nada y que sus productos se visibilicen, no solamente acá, sino que pueda trascender fronteras. Muchas gracias. Hasta luego.